Lo que teque teque, amor, el teque teque A ver, mira, tú entre el titi jaja y el teque teque yo no entiendo nada Pero es que Ramón, tú tienes que aprenderle un poquito de música, de historia, cultura y un poquito de todo Eso te lo enseño a eso El teque teque yo te lo bailo, pero en realidad no sé lo que significa ¿No sabes lo que significa? No Bueno, vamos mejor con Gisela Tinoco que nos cuente en su segmento Lo que te prende, qué significa el teque teque Y un poquito más de lo que pasó esta semana aquí en New York y New Jersey Vamos a ver A ver, ¿vale el teque teque? ¿Te lo bailo? Vale Así es chicos, pero vamos a hablar sobre Wisin y Yandel Quienes estuvieron visitando la tienda Macy's Herald Square de Manhattan Donde compartieron con sus fans en el lanzamiento de su nueva línea de ropa Donde solamente las 150 primeras personas en hacer una compra mínima de 100 dólares Tuvieron la oportunidad de compartir y recibir autógrafos, fotos y dos tickets de cortesía Para su próximo concierto este 18 de enero en el Madison Square Garden Donde por supuesto tendrán de invitados a varios artistas americanos Y también compartimos con la nueva sensación de la música urbana, C-Sino Que nos presenta su nuevo tema, Vente conmigo Ay, espérense un ratito ¿Aló? ¿Ale? ¿Qué? ¿Que estás con C-Sino? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Ok ¿Quieren saber qué es lo que aprendió C-Sino? Veamos Me encuentro con una sensación de la radio Tu tema está súper pegadísimo Cuéntame tú sobre ese exitazo que tienes C-Sino, tenemos un tema, Vente conmigo Ya está tres semanas en la radio, gracias a hoy aquí en Nueva York Representando, ahora va a entrar en Miami Con el poquito tiempo que tenemos Tú sabes, para adelante C-Sino, yo quiero hacerte una preguntita aquí entre tú y yo ¿A ti qué es lo que te prenda? Así que te digas, ay, estoy bien prendido La mujer es soltera, la mujer es media encuera, ya tú sabes Pero tú eres atrevido, así como tu canción Ay, mi madre, vente conmigo, mami Yo les traigo de todo un poquito Ahora vamos a hablar de cumbia Con el peruano Tony Rosado Quien decidió independizarse de la exitosa agrupación Armonía 10 Y ahora se lo conoce como Tony Rosado y su orquesta internacional Pacífico Por sus canciones llenas de sentimiento Como Penumbras, Ya te olvidé Pero eso no es todo Mi compañera Liliana estuvo en New Jersey Y le hizo una entrevista Así que veamos qué es lo que Tony Rosado nos dice Nos encontramos con el señor Tony Rosado Más conocido como el señor de América ¿Cómo estás Tony? Bueno, contento, contento, un poquito cansado nomás Tú empezaste cuando tenías 16 años, cantaste en un festival escolar ¿Por qué acogiste la canción Maribel de Homero? En esa época Homero estaba de moda Entonces, este, me dio por cantar esa canción muy bonita, Maribel Sí, y de ahí te conocieron como, este, Homero de Piura Homero de Piura, sí Bueno, feliz, feliz porque, este, o sea, yo mismo me sentí que era cantante Yo me di, ahí me di cuenta de que, de que iba a ser cantante Pero no tan grande como, como si no Lo que eres ahora Y después de que estuviste en Armonía 10 Y dijiste que era tu propia orquesta Porque el público me conoció ahí Y después, me retiré de Armonía 10 y formé mi orquesta Que hasta ahora, gracias a Dios, ya estamos cumpliendo ya 18, 19 años Ahora les traigo un ritmo único y contagioso Así lo describen Carlitos Way y Crazy Design Con su tema El Teque Teque Que seguramente los pondrá a bailar Así como ahora que está súper sonado en las radios de República Dominicana Y aquí en los Estados Unidos Los dos nuevos temas de estos artistas hasta a ti te doy Y cuando yo llegue, seguramente serán tan populares como El Teque Teque Y bueno, ahora vamos a darle paso a mi compañera Ale Que estuvo compartiendo con ellas en un club aquí de Queens Veamos Bueno, me encuentro aún con los muchachos del Teque Teque Muchachos, ¿cómo están de estar aquí en Nueva York? ¿Cómo se encuentran de estar en Nueva York? Feliz, feliz, demostrando que tenemos talento Los dominicanos, estamos representando a nuestra banda dominicana Para todos los latinos Carlitos Way y Crazy Design Bueno, yo quiero hacer una pregunta Ese Teque Teque revolucionó Latinoamérica prácticamente ¿Cómo se les ocurrió a ustedes unir esas palabras y sacar una canción? Bueno, lo primero que tenemos es esa jocosidad Y esa jaiga popular dominicana La cual queremos mostrarse al mundo Esa fue una idea creada primeramente en la playa Fue algo de un boncho, una bebida, una gozadera Creamos esa palabra que fue una palabra como muy... O sea, no tenemos descripción Pero después, con el tiempo fuimos buscándole canal, canal Hasta que supimos ya que es lo que era el Teque Teque ¿Hasta que le pusieron qué? Le pusimos un ritmo creado por nosotros Le se llama Chante en Poque Un ritmo creado por nosotros Lo que tiene mezcla, soca, temno Ese video, la canción y el video prácticamente como que revolucionaron más Un video natural, lo que la gente quiere ver ¿Me entiendes? Pues ya la gente está cansada de ver carros, de luz y todo eso ¿Tú me entiendes? Pero hicimos algo, cosa y eso fue a la gente Le gustó la naturalidad del video, de verdad que sí ¿Qué es lo que a ti te prende? Las mujeres que son sensuales y sexy ¿Las mujeres sensuales y sexy? ¿Y a ti qué te prende? Que me maltraten, que me den golpe Que te maltrate, que te den golpe Ay, con razón, fuiste el protagonista de tu video Ay, Dios mío Bueno, mi gente, vamos a hacer una cosa Ese, ese como tú le dices ahí Oye, mami, dímelo a mí Yo quiero que tú me lo digas ¿Cómo tú se lo dices? Si no pudieron ver el programa No se preocupen Lo pueden hacer a través de www.larevistasemanal.com Y www.loketeprende.com Eso es todo amigos Me despido Un beso Hasta la próxima Ramón, ¿quieres aprender más y más y más para la próxima semana? Claro que sí ¿Estás listo? Listísimo Para que aprendas más sobre el jaja El jaja y el tequeteque Exactamente, mi querido Ramón Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este programa Pero solamente por esta semana Claro que sí, nos vemos la próxima aquí En la Revista Semanal TV Y es que nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!